Hoy la convenzo, tu te vas conmigo y no lo pienso, la pasamos viola en el momento, hacemos nuestra cosita y se va, que solo por un momento y se va. Hoy la convenzo, tu te vas conmigo y no lo pienso, la pasamos viola en el momento, hacemos nuestra cosita y se va, que solo por un momento y se va. Ahora al ratito te me vas y te vienen amigas Nenas lindas por delante y detrás Y si quiere más, yo le doy con ganas Pero rapidito que otra viene para acá Suave, ella disfruta conmigo Suave, yo se lo hago despacito Suave, todos los trucitos ya lo sabe Y le juro la convence que se va conmigo Y llama, que si tú quieres otra vez Llama, otra noche contigo yo puedo pasar Lo juro nena, no lo vas a olvidar Y dale pa' abajo a mover el tajo Néstor en bloque y marca hazme sonando Y dale pa' abajo a mover el tajo Néstor en bloque y marca hazme sonando Hoy la convenzo, tú te vas conmigo y no lo pienso La pasamos piola en el momento Hacemos nuestra cosita y se va Que solo es por un momento y se va Hoy la convenzo, tú te vas conmigo y no lo pienso La pasamos piola en el momento Hacemos nuestra cosita y se va Que solo por un momento y se va Y dale pa' abajo a mover el tajo Néstor en bloque y marca hazme sonando Hoy la convenzo, tú te vas conmigo y no lo pienso La pasamos piola en el momento Hacemos nuestra cosita y se va Que solo por un momento y se va Hoy la convenzo, tú te vas conmigo y no lo pienso La pasamos piola en el momento Hacemos nuestra cosita y se va Que solo por un momento y se va No, 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 no No, no Si la convenzo, tú te vas conmigo y no lo pienso Pero lo pienso, tú te vas conmigo y no lo pienso